cristal silva de este lado cómo estás cristal silva cómo te va muchas gracias no te conocía tan de persona y te veo altísima qué barbara cuánto mides cristal mido 178 sin tacones con tacones ahí ando rebasándole uno 80 y tantos 85 con razón ahora sí te veo muy de arriba hacia abajo y yo que barba a ser así tuve que crecer a ponerme prácticamente este de puntitas y mis papás misión muy grande además del norte muchas gracias somos grandotas oye pues cuéntanos con cuántos proyectos cristal silva muy bien la verdad es que estoy feliz en la alegría creo que este programa me ha llenado muchísimo este año espero cerrar con broche de oro el 2021 porque después de los realities que se han presentado a través del 2021 me ha dejado con mis espinitas survivor quiero cantar que es uno de los realities internos de venga alegría y digo este en particular porque me encantaría cantar en el 2022 o sea nunca en mi vida me he preparado para eso pero como que surgió en mí esas ganas esa curiosidad de oye prepárate en el canto a lo mejor no soy la mejor cantante pero sé que si me preparo puedo lograr cosas quiero grabar un disco entonces no sé estoy como muy ilusionada para hacer cosas diferentes me encantaría también aprender a actuar tomar clases de actuación mucha gente me dice te vas a quedar como conductora y yo digo no porque los sueños se me van entonces creo que un 2022 viene lleno de muchas ilusiones de muchos proyectos en mi vida personal también yo me acabo de casar entonces quiero seguir trabajando también en mi relación viajar todo lo que no se ha podido y pues ojalá que sigan cayendo cosas también de arriba como te ha ido en esta etapa ya de finalmente de casada porque pues tu trabajo requiere mucho es muy absorbente y requiere muchas actividades aparte del programa de la mañana tienes que cumplir con una serie de compromisos también de manera profesional siempre o sea muchos como este el marido está acostumbrado a la carga de trabajo que tengo entonces ya ya sabe cómo es la cosa ya sabes con ya sabe cómo es el asunto y tenemos una relación muy larga o sea ya más de 13 años juntos me conoce desde el principio hacia el final entonces creo yo que es cuestión nada más de adaptación de que me entienda lo ha hecho muy bien él como esposo yo también como su señora que me cuesta todavía decirlo porque tengo tres meses de casada pero es una relación muy bonita muy sana y vamos creciendo como como pareja no hay muchos celos y no esas cosas el celo normal es lo que le gusta uno el que dice oye como que se te queda viendo mucho aquel no y tú dices pues que me vea pero pero es un celo natural es la verdad es que cero tóxico yo dejé de ser tóxica en su momento lo que estaba muy chavita entonces creo yo que la relación ha mejorado ya y ha madurado por eso porque también nosotros como persona lo hemos hecho muy bien hoy se puede seguir con el mismo nivel de amor después de tantos años de relación porque muchas veces cuando las parejas deciden también tomar otros rumbos por ya tantos años de conocerse como decía josé josé hasta la belleza cansa de río y él cansa y es difícil es es un trabajo arduo mucha gente dice es que como es posible que estén enamorados todavía yo digo pues es muy natural amo a la persona con la que estoy con la que conocí hace más de 13 años sin embargo si es mucho trabajo o sea conforme pasa el tiempo tienes que dedicarle más esfuerzo para que no decaiga porque eso se puede llegar a volver costumbre y lo que no queremos es entonces tratamos de hacer cosas diferentes para darle saborcito al matrimonio en este caso que hacen que les gusta hacer por ejemplo fuera ya el trabajo que haces viajar amamos viajar nos encanta salir a la playita a los bonitos mágicos tal vez no del país porque se vuelve un poco complicado por el trabajo pero procuramos que por lo menos los fines de semana estemos juntos con amigos ir al cine salir con la familia mi familia está en tamaulipas entonces hacer todo lo posible por por convivir los dos sin dejar a un lado pues lo que más amamos y lo que más nos gusta ser bebés los bebés tienen yo creo que en unos años o sea ahorita todavía no estoy preparada la gente me dice ya casada ya con hijos y yo no necesariamente creo que me gustaría disfrutar más mi matrimonio pues sólo nosotros y no se los buenos tres años me veo siendo madre todavía no oye me encanta siempre tu sinceridad y siempre comentas las cosas de más tú que vienes de un estado que ha estado pues muy golpeado sobre todo por el narco por el crimen organizado y esas cosas nunca llegaste a recibir ninguna propuesta extraña cristal porque con esa belleza ese cuerpo y demás digo no lo no no lo vemos todos los días en todos lados fíjate que me siento bendecida no sé cuidada por el de arriba por diosito que pues desde que gané nuestra belleza tamaulipas estaba el riesgo de tener la exposición tal vez no era figura pública en ese entonces no tanto como ahora como conductora de bien alegría pero creo yo que el hecho de llevarme la plataforma concurso de belleza me exponía más pero no gracias a dios pues sigo sana salva ahora voy muy muy tranquila a mi estado porque las cosas gracias a dios han mejorado también es un estado que amo que que adoro porque ya tengo a la gente que más adoro a mi familia mis papás a mis hermanas entonces yo lo que sigo estando muy cómoda yendo y bien entonces pero también sintiéndome muy segura porque hasta la fecha no he recibido nada con lupita yendo nada más para terminar la relación estoy súper bien con lupita soy de las reinas que que siempre hablan muy bien porque vivió una historia muy bonita con ella me apoyo muchísimo sé que muchos podrán decir que es una mujer difícil es una mujer muy exigente yo la verdad aprecio mucho todo lo aprendido las herramientas que me dio no sabes cómo me construyeron a la mujer que soy ahora gracias a nuestra belleza en méxico ahora mexicano universal llega una plataforma que me cambió la vida que la televisión y yo estoy feliz y tengo una bonita amistad con lupita yo muchísimas gracias guapísima cristal como siempre en el alma gracias un poquito de aspectos nada más para ver